¿Qué reflexión podés hacer? Carlos Báez, se inicia un nuevo periodo legislativo aquí en el Consejo Municipal. ¿Qué reflexión podés hacer? La verdad que ha sido un año de una complejidad extrema, una crisis sanitaria sin precedentes, pero sin dudas creo fundamentalmente que hemos puesto lo mejor de cada uno para seguir trabajando para la comunidad. Y creo que eso es lo más importante. En el medio de la pandemia a mí me tocó estar al lado del Ejecutivo, junto con todo el equipo de gobierno, asistiendo a distintas problemáticas que fueron surgiendo, los primeros casos de COVID, la gente que venía del exterior, asistencia alimentaria, entre otras tareas. Más luego cuando se fue aplacando un poco la cuestión, nos tocó seguir con el tratamiento legislativo como veníamos. Pero me parece algo fundamental. Nosotros estamos atravesando una situación sin precedentes. La comunidad es lo que nos tiene que importar. Fundamentalmente porque se están haciendo programas, proyectos y obras en la ciudad como nunca antes. Hay una sintonía entre Nación, provincia y la localidad que es sumamente importante. Me parece que eso es lo que tenemos que cuidar. La cuestión electoral, la cuestión partidaria, la tenemos que dejar de lado para pensar en la comunidad. Hay demandas que la comunidad de Villa Constitución tiene sin resolver históricas. Y este gobierno se las ha puesto al hombro. Entonces me parece que eso es lo importante. ¿Qué opinas de esta confrontación que se viene dando entre el Ejecutivo y un sector de consejo del socialismo? Yo creo que tienen una mirada muy sesgada desde el socialismo. Digo, a ver, la agenda pública la marca el Ejecutivo acá en la provincia y en la Nación. Es la responsabilidad de marcar la agenda pública, la agenda de gobierno. Y me parece que es muy injusto cuando se tilda de que no hay proyección de la ciudad, cuando no hay un tratamiento integral de las cuestiones. Digo, demos una discusión más profunda. Veamos la película entera, cómo estaba ante la ciudad y cómo está ahora. Cómo están los espacios públicos, cómo están los servicios. Digo, yo no me olvido, lo decía en la sesión cuando entré a la gestión el primer día, las oficinas abandonadas de la gestión anterior. Entonces me parece un poco injusto muchas veces. Sí reclamamos celeridad, sí reclamamos celeridad. Por supuesto, somos el partido que gobernamos. La gente espera que le resolvamos los problemas, no de acá a tres meses. Quiere que se lo resolvamos ya los problemas. Esas son las discusiones que nosotros tenemos que dar. ¿El Consejo hace parte de la agenda presente y de la agenda futura? Sí, por supuesto. Pero los temas de gobierno los marca y la agenda de gobierno la marca el Departamento Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias.